Buenos días, buenos días, buenas tardes. Hoy os quiero presentar ese monográfico que vamos a hacer sobre los hermanos. Los hermanos de una misma familia nos damos cuenta que cada uno tiene un destino totalmente diferente. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo podemos explicar que el mayor, el primogénito o la primogénita tenga a menudo una relación difícil con sus padres o tenga una cierta dificultad para sentirse hija de sus padres o hijo de sus padres? Es algo bastante general. ¿Cómo podemos explicar y transformar el hecho de que el más pequeño puede tener el destino más duro de todos? Será importante descubrir porque cada uno en el rango que le toca tiene un papel diferente con respecto al resto de los hermanos según el número que soy dentro de la fila de hermanos tengo un papel diferente respecto a cada uno de los demás ¿Cuál es el papel del mayor, del segundo, del tercero? Y luego vemos que a menudo ocurren conflictos inexplicables entre hermanos y allí también pues tendremos unas explicaciones tipo que permitirán cada uno sentir y resolver, iniciar la resolución de ese conflicto con un hermano o con una hermana. Hay grandes reglas sistémicas, hay grandes reglas que dirigen inconscientemente nuestras actitudes y que una vez que las conocemos todo se simplifica y el amor puede volver a fluir porque lo que hay entre los hermanos es un amor tan poderoso poderoso que a veces uno se siente más fiel a sus hermanos que a sus padres se sacrifica más por un hermano que por uno de sus padres y vamos a ver también cuando uno de los hermanos tiene un destino realmente difícil, cómo es difícil que los demás se den el permiso de disfrutar de sus vidas sin sentir culpa y vamos a ver qué es lo que conviene, qué es lo que nos ayuda y ayuda al que tiene el destino difícil y ayuda a los demás que es lo que vuelve la vida más fácil para todos. Bien, espero que disfrutéis, son realidades que veréis muy claras que os harán comprender y disfrutar mucho más de vuestra vida de hermano o hermana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!